En cada abrazo de año nuevo, cardenales del éxito y mi presente Hoy se despide triste el año viejo del nuevo año Hoy se despide triste el año viejo del nuevo año Se confunde en un abrazo el que viene y el que va El que viene y el que va El que viene y el que va Un abrazo viejo Te esperan ansioso en cada casa Mientras que a mi me cuentan los minutos Después de haberles dado tantos frutos Siempre soy un año más que pasa Me voy triste con el cañonazo Aunque un recuerdo hermoso me llevo Cuando el mundo recibe el año nuevo Yo estaré muriendo en ese abrazo Hoy se despide triste el año viejo Del nuevo año Hoy se despide triste el año viejo Del nuevo año Adiós hermanos, se está agotando mi tiempo Como lamento esta noche tener que irme En cambio amigo, a usted lo esperan Y a la doce hay un brindis en su honor Y en sus brazos cuando el nuevo año Al año viejo Perdona amigo que hoy ocupe tu lugar Estoy contigo, yo también me siento mal Siempre el destino se ha cruzado entre nosotros Se lleva un año para darle paso al otro Venga un abrazo Que ya llegó el año nuevo Y un fuerte aplauso Para despedir al viejo Se confunde en un abrazo El que viene y el que va El que viene y el que va El que viene y el que va Ahoque su llanto en mi pecho viejo Y comparta su dolor conmigo Hablemos como dos buenos amigos Que yo necesito sus consejos Para darle amor a mis hermanos Y en ellos recobran la confianza Que con trabajo, fe y esperanza Se encuentra la luz de un nuevo año Hoy se despide triste el año viejo Del nuevo año Hoy se despide triste el año viejo Del nuevo año Adiós hermano me está consumiendo el tiempo Como lamento esta noche tener que irme En cambio amigo a usted no esperan Y al rato si hay un brindis en su honor Y en sus brazos consuela el nuevo año Al año viejo Y en sus brazos consuela el nuevo año Al año viejo Perdona amigo que hoy ocupe tu lugar Estoy contigo yo también me siento mal Siempre el destino se ha cruzado entre nosotros Se lleva un año para darle paso al otro Venga un abrazo Que ya llegó el año nuevo Y un fuerte aplauso Para despedir al viejo Venga un abrazo Que ya llegó el año nuevo Y un fuerte aplauso Para despedir al viejo Venga un abrazo Que ya llegó el año nuevo Y un fuerte aplauso Para despedir al viejo Venga un abrazo Que ya llegó el año nuevo Y un fuerte aplauso Para despedir al viejo Que confunden un abrazo El que viene Y el que va El que viene Y el que va El que viene Y el que va Feliz año para todos Feliz año Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!